Hola, esta es la presentación autobiografía de yo. Mi nombre es Tyler Morgan y soy de Oakhurst, California. Oakhurst, California está cerca del Parque Nacional, Yosemite y Bass Lake. Esta en las montañas de California. Tengo 19 años y mi nombre es en marzo. Típicamente estoy muy tranquilo pero con mis amigos yo estoy muy activo y más extrovertido. Soy alto y tengo pelo moreno. Típicamente estoy muy ocupado porque tengo muchas clases de la universidad y en mucho de mi tiempo consta de que yo hago tarea para las clases y estudio en mi compartimento en mi casa. Mi familia consta de cinco personas. Mi hermano, hermana, mis padres y yo. Mi hermano se llama Caleb, mi hermana se llama Jaycee y mis padres se llama Jason Stacy. También, yo tengo dos perros y un gato pequeño. Se llama Boogieman. Todos de ellos viven en Oakhurst, California con mi también. En mi tiempo libre me gusta practicar tiro con arco o ver televisión. Mi tipo de comida favorita es la italiana, especialmente espaguetis. No me gustan los papas en particular porque la textura es horrible a mí. Mi color favorita es verde y mucho de mi ropa están estampadas en plastinidad o franera. Otros casos de yo, de mí incluyen. Yo hablo inglés y un poco de español, no más lenguas. Me gusta el otoño y estoy excitado para la trepando blanca.